Una tormenta de colores tenerte y el amor que se escapa se amontona en la casa Cuento palabras cada vez que me hablas, me disculpo si duermo y me pierdo tu calma Mira como viene a orir, todo el remedio está aquí Cada pedazo de los días que paso me sostiene la vida Bien cogido a tu mano, son melodías porque abarcan tus brazos Y me parece mentira, tanto como me has dado Solo un poquito de ti, toda una vida pa' mi Los lamentos ya no sirven, son colores, ya no hay miedo, son sabores No hay silencio, no hay humores, son amores de a poquito Voy cosiendo los telones, son las velas que me llevan despacito y que me enseñan de a poquito Tus rincones Tus rincones En cada línea del guión de mi vida Las que saben de suerte, las que quieren por siempre Somos los dueños, somos los dueños del secreto del duende Del que dicen que habla, del que habla y no miente Solo un poquito de ti, toda una vida pa' mi Los lamentos ya no sirven, son colores, ya no hay miedo, son sabores No hay silencio, no hay rumores, son amores de a poquito Voy cosiendo los telones, son las velas que me llevan despacito y que me enseñan de a poquito Tus rincones Tus rincones Tus rincones Ya no sirven, son colores, ya no hay miedo, son sabores No hay silencio, no hay rumores, son amores de a poquito Voy cosiendo los telones, son las velas que me llevan despacito y que me enseñan de a poquito Tus rincones Se me va llevando, se me va llevando Se me va llevando